Un templo en las afueras de Bangkok, Tailandia, ofrece un ritual curativo con ataúdes. Las personas de hecho agarran un ramo de flores y se acuestan en un féretro, ahí lo va a ver en las imágenes, el féretro está abierto mientras son cubiertas con una sábana blanca. Luego un monje va rezando e indicándoles qué deben hacer. Dicen que se trae buena suerte y nuevas etapas. Ese ritual se ha hecho bastante popular durante la pandemia, ya que aseguran que ayuda a valorar un poquito más la vida, recordando a todos que algún día moriremos. Gracias por ver el video.